Si te gustó de verdad, envíame una foto. ¿Para qué? ¿Para que se la muestres a tus amigos? ¡No! ¡Qué va! Vea, 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 vea. ¡Uy! Mucha ropa, muéstrame algo más. No, es que no se ha pasado. Hay que pedirle que se quite la ropa, es una falta de respeto. Sí, tampoco, respete. Si afecta su intimidad en medios digitales, es violencia. Cambias tú, cambia todo para la violencia. Antes de que empiece. Antes de que empiece.